La Diputación de Teruel ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los municipios afectados por el reparto de fondos del Plan de Ayuda al Equipamiento Municipal de 2011. Se están ejecutando las obras y abonando las inversiones por parte de la institución provincial y no se va a dar marcha atrás, ya que la sentencia del juzgado contencioso sostiene que no se declara nulo el procedimiento desde el inicio y que la Diputación no hizo un reparto de fondos arbitrario. Hubo una demanda donde se acusaba a la Diputación provincial como institución de una serie de actuaciones de discriminación de municipios, de no haber aprobado ese plan con la suficiente información, una serie de cosas que han sido desmentidas absolutamente por la sentencia. La sentencia dice que la arbitración fue correcta, que de hecho el demandante, que era un diputado provincial en ese momento, fue parte del proceso de reparto y lo conocía perfectamente y que otra cosa muy distinta es que estuviera o no estuviera de acuerdo, que por supuesto políticamente está en su derecho, pero que la tramitación había sido correcta, solo había un defecto de forma en la motivación. El recurso fue interpuesto por el diputado no adscrito Joaquín Moreno, presidente de Compromiso con Aragón, que denunciaba un reparto de fondos con criterios políticos. Puesto que la sentencia deja claro que la Diputación no fue arbitraria en la concesión de ayudas y se refiere a un error administrativo, ahora se procederá a ampliar la motivación del reparto, que se aprobará de nuevo en pleno. Había unas bases, una convocatoria con una puntuación, con unas bases que establecían una puntuación. Después, cuando se hacía ese reparto, se debía de decir por qué a cada municipio se le daba tanto dinero. Pero eso, la sentencia dice que sí que estaba motivado, pero que había que completarlo porque la información que aparecía en esa motivación, en esa explicación de por qué se daba ese dinero a cada ayuntamiento, no era lo suficientemente amplia y que se debía haber puntualizado más. El equipo de gobierno ha tomado la decisión de no recurrir la sentencia para zanjar el asunto cuanto antes. Pensamos que era mejor, como digo, dar por zanjado el asunto que hacer un recurso que iba a alargar este tema seguramente durante dos o tres años. Y bueno, se iba a tener un poco con la incógnita durante ese tiempo cuando realmente no era necesario someter a esa presión a los ayuntamientos. El PAE en 2011 contemplaba un total de 8 millones de euros en ayudas a los municipios.